Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diferentes textos pasajes de nuestra historia que demuestra que esta no es un cúmulo de desastres como algunos quisieran decir, sino más bien todo lo contrario, es todo un sinfín de acciones heroicas, algo que justifica 400 años sin lugar a dudas de Imperio Español. Se trata de un legado que todos deberíamos conocer y defender, porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles, más que recomendada su lectura. Y vamos a hablarles del primer español galardonado por su compromiso en la lucha contra la esclavitud, se trata de Antonio Sola, el prestigioso estratega político conocido en nuestro país como el creador de presidentes y que recibía la semana pasada el galardon otorgado por The Abolition Institute por su trabajo en Mauritania. Sola desarrolló la campaña presidencial de 2019 del candidato abolicionista y expreso político Biram Dahabeit, conocido como el Mandela de Mauritania, un hombre que ha sido arrestado y encarcelado en varias ocasiones y ha sido reconocido con el Premio de Naciones Unidas a los Derechos Humanos. Mauritania cuenta con 4.300.000 habitantes. La esclavitud fue abolida en 1981, hace ya 39 años, siendo el último país en hacerlo, pero según algunas estimaciones, entre el 40 y el 60% de la población sigue viviendo en esclavitud en pleno siglo XXI. Unas 500.000 personas pueden estar viviendo en esclavitud en Mauritania. Antonio Sola, como les decimos, es sobradamente conocido en España por su trabajo como estratega político desde hace 25 años. Ha sido consultor en más de 450 campañas en 25 países diferentes. Ha estado en la trastienda de triunfos electorales como los de Mariano Rajoy en España, Juan Manuel Santos en Colombia o Felipe Calderón en México. Es creador de la fundación Liderar con Sentido Común, que impulsa el liderazgo de los españoles en distintas áreas. Y hoy hablamos con él por su compromiso en la lucha contra la esclavitud en Mauritania. Don Antonio Sola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludar a todos y a ti también. Muy contento de estar con vosotros. Bueno, pues en primer lugar, nuestra enhorabuena por ese reconocimiento, sobre todo teniendo en cuenta que es usted el primer español que obtiene este premio de The Abolition Institute. Sí, pues muchas gracias. La verdad es que es el reconocimiento a todo un equipo de trabajo que en los últimos, te diría, 24 meses, de manera muy insistente y con un compromiso, como te digo, muy fuerte por parte de todos, desarrollamos una campaña contra la esclavitud y a favor de este candidato abolicionista, Viram Dabey, en Mauritania, y que además le dio continuidad al trabajo que ya habíamos hecho en Sudáfrica para rescatar los valores de Mandela o el de Iberia, que es otro país pequeñito de África también, o en Haití, que es la sexta economía más pobre de América Latina. Así que, digamos que premiaron a todo un recorrido y todo un esfuerzo para tratar de detener el mundo de la esclavitud, de lo que se ha llamado la esclavitud moderna, pero también para detener otras aberraciones, como pueden ser la violencia, que en España sabemos mucho de qué se trata, en todo caso de la violencia de género, violencia de todo tipo, la injusticia, lo que es la inequidad y lo que es también el esfuerzo que creo que nos corresponde a todos por tratar de construir un mundo mejor. Así que estamos muy contentos y felices de poderlo compartir. Señor Sola, háblenos de este candidato, Viram Dabey, este activista contra la esclavitud de Mauritania. Mira, él es el hijo de un ex-esclavo, su padre era esclavo, y el amo se puso muy enfermo, y entonces le dijo a Alá, porque Mauritania es un país que finalmente fue conquistado, primero fue colonia francesa y luego los árabes pereberes conquistaron el país y son la minoría gobernante, más o menos el 20-25% es árabe pereber, es una especie de pseudo dictadura. El amo era árabe y le dijo a Alá que si sanaba, que si se curaba de esa enfermedad, él en ofrenda a Dios, o a Alá le iba a liberar al esclavo. Y resultó ser el padre de Viram, lo cual le permitió a él dejar de ser esclavo porque ya había nacido, se convirtió en un ex-esclavo liberado por el amo y pudo huir del país y hacer su vida, digamos, fuera de Mauritania, al menos la vida hasta los 20-22 años que terminó de estudiar en Francia. Tuvo una vida muy complicada y a partir de ahí volvió, porque él creyó que la lucha estaba junto a los suyos y tratar de, evidentemente, evitar la esclavitud en Mauritania. Un país, como decías tú antes, que más o menos el 60, entre el 40 y el 60%, siguen hoy practicando los amos, digamos, la esclavitud con esas personas. Es decir, de cada 100 mauritanos, más o menos entre 40 y 60, viven bajo un régimen de esclavitud. Y Viram volvió a Mauritania y entonces inició una lucha para acabar con la esclavitud, que todavía mantiene. El día de hoy le han dado un premio a las Naciones Unidas, a Viram, por su coraje y su lucha contra la esclavitud. Ha estado en diferentes momentos más de 10 años en la cárcel, evidentemente como preso político, y ha sido golpeado, maltratado, pero él sigue en su pelea, sigue insistiendo en su lucha, y nosotros nos hemos sumado a esa lucha porque creemos que es una causa justa y además que dignifica no solo a las personas, sino también a este mundo tan atribulado. Así que estamos, digamos, en la pelea con él. Como te digo, hoy él está casado con su esposa Leila, tiene hijos y todos están muy comprometidos por pelear, como te digo, el fin de la esclavitud en Mauritania. Es aberrante. Yo invitaría a todos a los que quieran conocer qué es lo que pasa en Mauritania. Es un país que está en África, pues que nos pudieran acompañar a Mauritania con mucho gusto. Déjame darte dos datos, porque tiene que ver con España y con Francia, si me lo permite. Por supuesto, adelante. ¿Cómo puedo dar los dos datos? Adelante, adelante. Ok, mira, te los voy a dar. España es el principal socio comercial de Mauritania. Todo el pescado, o una gran parte del pescado que nos comemos, y especialmente el pueblo gollevo, nuestras flotas españolas las pescan en la costa de Mauritania. Y tenemos un acuerdo comercial con el gobierno de Mauritania, pero como país no somos capaces de levantar la voz contra lo que está pasando en Mauritania. No solo eso, España fue uno de los primeros países que reconoció al candidato oficial del gobierno de Mauritania que había ganado las elecciones sin que los resultados oficiales fueran públicos. Es vergonzoso. Yo como español me da vergüenza. Los franceses están en el mismo caso, porque ellos se llevan todo el gas de Mauritania. Mauritania es uno de los países más ricos en el subsuelo del mundo. Y los franceses explotan el gas. Los franceses también, junto con los españoles, el cuerpo diplomático allí presente, reconocieron al candidato oficial antes de que los resultados oficiales se hicieran públicos. Yo creo que nosotros no podemos anteponer nuestra diplomacia comercial por encima de la esclavitud. Y creo que estas cosas las tenemos que decir bien alta, porque no solo es una vergüenza lo que estamos viviendo en torno a la política en España, en esta partidocracia que antes decíais hace unos minutos, sino que además internacionalmente también cometemos atropellos que tienen que ser conocidos, porque estamos violentando a seres humanos que viven en un mundo de injusticia sin que nadie diga nada. Así que hay que deshueve. Imagínate cómo están las cosas. Don Antonio, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI haya un país, como es Mauritania, en el que casi 500.000 personas puedan estar viviendo en régimen de esclavitud? ¿Qué mecanismos de control fallan o faltan para que eso pueda seguir ocurriendo? Lo que pasa es que la comunidad internacional allí presente está sometida a intereses comerciales. Entonces no dicen nada. Es verdad que Mauritania fue el último país en sujetarse a la abolición de la esclavitud. Pero luego las prácticas siguen. Yo he visto con mis propios ojos cómo al lado de la casa de los amos hay casas, casitas de madera, donde los esclavos viven como perros, mujeres, hombres, niñas y niños hacinados ahí. A mí me han contado de primera mano una señora que nunca voy a olvidar sus ojos de tristeza, cómo el amo la violó y el hijo que tuvo con el amo a los años cuando creció la volvió a violar con el que tuvo otro hijo. Por ser simplemente esclava. Eso está pasando hoy. ¿Por qué pasa esto? Pues porque nadie dice nada y porque el gobierno minoritario árabe bereber tiene intereses por los que somete de alguna manera a una población. Yo te podría preguntar, ¿cómo es posible que en Venezuela esté pasando lo que está pasando con Maduro? ¿No? Y tenemos un... Pues no sé cómo calificar al presidente de España, a Pedro Sánchez, que es incapaz de reconocer que tenemos una dictadura en Venezuela por un delincuente narcotraficante como Nicolás Maduro y no es ni siquiera atrevido de recibir a Juan Guaidó, ni siquiera como presidente, digamos, en funciones de la Asamblea, como un diputado más de la oposición. Es simplemente vergonzoso. Bueno, eso no solo pasa en Mauritania, también pasa en Venezuela, está pasando en Liberia, está pasando también en Sudáfrica, entre la población blanca y negra. Es decir, España, sin ir más lejos, como es el caso de México, es uno de los países donde más feminicidio tenemos, violencia de género. O sea, tenemos muchos problemas internos, ¿no?, por los que hay que pelear y luchar, y también fuera de nuestro país, de España. Hay que abrir los ojos, porque luego parece que discutimos cosas que no sé si tienen mucho sentido cuando vemos tanto horror y tanto drama. Yo soy un tipo súper optimista, creo que el mundo está cambiando y cada día está mejor, pero hay mucha pelea y mucha lucha por la que todavía vale la pena, digamos, fajarse y pelear, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy en día, eso es la verdad. Don Antonio Sola, usted es el creador de la fundación Liderar con Sentido Común. Cuéntenos, ¿cuál es su objetivo? Mira, Liderar con Sentido Común, yo en, digamos, tengo 48 años, llevo veintitantos años en esta profesión, trabajando en el mundo del poder y en el mundo de la política, y hace un año decidí que era momento también de devolverle a la sociedad lo mucho que el mundo y la sociedad me ha dado a mí y ha sido tan generoso conmigo, ¿no? Entonces creamos esta fundación que lo que busca es despertar el liderazgo en edades tempranas. Los niños y niñas que tenemos hoy son mucho más inteligentes que nosotros. Es probable que muchos no me crean, pero la verdad es que lo son porque vienen con un nuevo nivel cerebral, vienen con lo que se ha denominado el cuarto nivel cerebral, el cuarto cerebro. Es una evolución biológica de los seres humanos, no es una evolución psicológica. Yo creo que a estos niños hay que también educarlos en el liderazgo, en el uso del poder, en entender que cuando uno llega al gobierno de lo público, el coche oficial no es de ellos, y la silla donde ponen su culo tampoco es de ellos, y que el dinero público no es para robárselo, es para dárselo a la gente y trabajar con la gente. Pero eso también nos lo tienen que enseñar, y a mí nunca me lo enseñaron. Entonces yo creo que nuestro sistema educativo, que es muy viejo y que ya es muy inútil, y que ya no podemos seguir educando como nos han educado en los últimos 50, 100 años, debemos de evolucionarlo con programas totalmente distintos. Y nosotros hemos creado esos cinco tipos de liderazgos en los que yo creo, el liderazgo femenino, el tecnológico, el político desde luego, el social y el medioambiental. Estamos trabajando en España, vamos a recorrer 15 provincias este año, y estamos sumando a muchos jóvenes a que se puedan, digamos, incorporar a estos programas. Pero además estamos tratando de ayudar a las generaciones más mayores, de mi edad, por ejemplo, 48, 50, 55 años, 60 años, a que entiendan también cómo empatar nuestro liderazgo y nuestra capacidad, que es menos evolucionada que la de los niños, digamos que somos un ser humano 3.0, y los niños vienen 5.0. Podernos empatar porque nosotros les vamos a dejar el mundo a ellos en 20 o 25 años. Es decir, nosotros, Pedro Sánchez y Pablo Casado y todo lo que tenemos en la política en España, van a ejercer gobiernos de transición que van a ser entregados a los niños que hoy tienen 10, 15, 18 años y que dentro de 20 años tendrán 40, 42, 44 años. Y ellos van a gobernar de manera distinta. Eso es lo que viene, Javier, y eso es lo que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa para educarlos en el liderazgo y de una manera totalmente distinta. Así que eso estamos haciendo en la Fundación, liderar con sentido común. Ya veo. Señor Sola, usted es sobradamente conocido en España por su actividad como estratega político. Le llaman el creador de presidentes. Cuéntenos, ¿cómo se crea un presidente? Bueno, quizá para un vino, para un largo vino o unas largas botellas de vino y poder compartir. El poder tiene una dinámica de funcionamiento que tiene que ver, evidentemente, con la política, pero el poder está más allá de la política. Está en la economía, está en la sociedad, está en la religión. En mi caso, que yo trabajo con el poder político, efectivamente, digamos que trabajo con candidatos y candidatas que quieren llegar al poder, al gobierno de lo público y tratar de cambiar las cosas. Hay muchas cosas que tienes que hacer para lograr que un candidato sea presidente, como, por ejemplo, una buena estrategia de comunicación, por ejemplo, una muy buena estrategia de territorio, como, por ejemplo, una muy buena estrategia de redes sociales, con un buen mensaje. Pero, mira, yo te diría que hay tres cosas fundamentales importantísimas. Para mí, el político debe tener una causa, debe tener un propósito por el cual se presenta a ser presidente o a ser presidenta. Es importante tener un propósito. Lo segundo es que tiene que tener una vocación, como decía Jesús, Jesucristo, que es uno de mis grandes líderes de la historia, digamos, como decía Jesús, hay que sembrar, en la parábola del sembrador, hay que sembrar, 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 porque si tú no siembras y trabajas 20 horas diarias, es muy difícil que cosechen. Hoy los políticos llegan y quieren ser vicepresidentes del gobierno sin haber tocado bolas. Bueno, yo creo que, digamos, en fin, creo que eso es lo que está pasando hoy en nuestro país. Yo creo que hay que sembrar, y sembrar con un propósito y una causa. Y tres, que también creo que es muy importante, hay que tener la capacidad de persuadir a nuestros ciudadanos, de liderar a nuestros ciudadanos. Liderar no es obligar a los ciudadanos a que hagan lo que yo quiero que hagan, es convencerlos de que lo que yo quiero, digamos, de alguna manera, establecer como política pública es algo bueno para todos. Y entonces se suman a la causa, ¿no? Es lo que le pasa a Mandela, es lo que le pasa a Virán Dabé, que hablábamos antes de él, o a grandes Martin Luther King, Gandhi, etcétera, Jesucristo, grandes líderes de la historia, ¿no? En alguna ocasión... Mato menos. En alguna ocasión le hemos escuchado a usted decir que estamos en la postpolítica, en esa situación en la que los nuevos actores políticos tratan de entender lo que les está rodeando. ¿Realmente tanto han cambiado las cosas? Sí, no solo han cambiado, sino que además la democracia que tenemos está en vías de extinción. Es una democracia agotada, que nos trajo hasta ahora, pero que ya no da más. Y hay que inventar o evolucionar el modelo democrático que tenemos. Las normas de convivencia social también han quedado obsoletas, hay que crear un nuevo pacto social de convivencia, y evidentemente los partidos políticos son unas carcasas viejas, huecas, antiguas, que ya mucha gente no cree en ellas y que también hay que evolucionarlas. Entonces, yo estoy hablando de lo que he denominado, digamos, la postpolítica, que es la política después de lo que hoy tenemos. Yo creo que lo que viene es una democracia digital directa, mucho más participativa de la ciudadanía. Yo creo que vienen liderazgos emergentes de una nueva sociedad, especialmente las nuevas generaciones, que tenemos que cuidarlas mucho. y yo creo que viene una nueva política sustentada en una relación mucho más directa y mucho más dinámica, en donde los partidos políticos van a perder la intermediación. Y aquí me voy a detener un segundo para... Así, tú que eres periodista, como... Bueno, tú eres un gran periodista, yo soy muy mal periodista y por eso me dedico a esto de la política. Estudié lo mismo, digamos, yo estudié periodismo en la confluencia, pero los periodistas hemos perdido la intermediación con nuestras audiencias. Hoy alguien pone un post en Facebook y está comunicando de manera muy directa. Y ese Facebook, si es exitoso, lo pueden ver miles y miles y miles de personas. Eso antes no pasaba. La intermediación de los bancos también ha cambiado. Uno ya no va a una oficina bancaria porque tiene capacidad de hacer una transferencia o hacer tus operaciones bancarias desde Internet. Dentro de poco, los confesionarios ya no irás a hablar con el cura para hablar con Dios, a confesarte, porque tendrás una app que te guía. De hecho, ya las hay para hablar con Dios. En la política también va a pasar lo mismo. ¿Para qué queremos una manga de delincuentes en la Cámara de Diputados si no nos representan? ¿Para qué queremos senadores que no entendemos lo que hacen si no nos representan? La intermediación de la política también va a cambiar y se va a reformular. Todo esto, aunque no queramos, es lo que viene para los próximos 20 o 30 años. Ya sé que es difícil de creer, pero la verdad es que eso es lo que creo, eso es lo que pienso y eso es lo que creo que además va a suceder. Pues un último detalle, don Antonio, ¿cuál es el futuro que le espera la política española? ¿Llegará un Macron español que unirá a los liberales y a los progresistas? Por supuesto que sí. Va a haber una revolución tal que en los próximos 10 años no solo se va a fragmentar más la política española, no solo va a cambiar el presidente del gobierno, va a venir otro presidente del gobierno o varios presidentes distintos, sino que además va a llegar finalmente un candidato muy potente, muy fuerte, muy firme, con mucha capacidad de, más allá de la ideología, sumar liberales, progresistas y otras tendencias y construir un nuevo proyecto, digamos, político en España. Eso creo que efectivamente va a suceder en los próximos 10 años y hay gente que le llama, digamos, el Macron español, ¿no? Porque Francia, como bueno, siempre ha pasado históricamente, siempre está por delante de nosotros 20 o 25 años en cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Pues don Antonio Sola, estratega político, presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común y recientemente galardonado con ese premio de The Abolition Institute por trabajar en favor de la abolación de la esclavitud en Nueva Britania. Enhorabuena por el premio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, ha sido un placer conversar unos minutos con usted. Al revés, ha sido un honor, muchísimas gracias por todo y un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y de pronto volvemos porque, como saben, hoy había un importante encuentro entre Pablo Casado e Inés Arrimadas. Han acercado posturas para el tema de presentarse juntos en coalición a las elecciones, aunque el tema de Galicia sigue alejándoles. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí y por Malika y por Hassan y por Díxia. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. 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 Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que hay una serie de factores de riesgo que incrementan la posibilidad de padecerlas. Algunos no son modificables como la edad o los antecedentes familiares pero otros sí son modificables. Por ejemplo mantener una dieta y un estilo de vida saludables o realizar ejercicio físico con regularidad. En este sentido Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento al que podemos recurrir. Se trata de un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural está en venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 991-446-0000 o también en su página web parafarmaciamundonatural.es Y debemos decirles que los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos Pablo Casado e Inés Arrimadas han estado esta tarde juntos y han acercado posturas en su búsqueda de una alianza que les permita presentar una candidatura conjunta en autonomías como Cataluña País Vasco y Galicia. Inés Arrimadas ha dicho que ha habido grandes progresos pero que el hecho de que el Partido Popular esté manteniendo aparte Galicia y que se niegue a compartirlo eso se ha convertido en un escollo. Por su parte el secretario general del PP Teodoro García Egea ha asegurado que tienen todavía muchos puntos en común sobre los que poder seguir hablando y que lo importante a fin de cuentas es no fragmentar el voto de centro-derecha. La reunión ha sido cordial muy cordial positiva hemos podido avanzar sobre todo en lo relativo a la fórmula Mejor Unidos y a la coalición electoral del País Vasco pero sin duda seguimos con el escollo de Galicia y con el escollo de la negativa del Partido Popular hacer una coalición en Galicia. Por nuestra parte desde luego ni el logo ni el nombre va a ser un problema lo que queremos es que los gallegos tengan una papeleta constitucionalista transversal que sea claramente aglutinadora del voto que... Los dos compartimos un mismo objetivo evitar la fragmentación de los votantes del centro-derecha en los territorios en los que nos penaliza y ofrecer gobiernos de libertad frente a los nacionalistas y a las alternativas de izquierdas. Y este es el punto de partida fundamental para el entendimiento. Ambos partidos compartimos el mismo objetivo. Hemos tendido la mano para buscar las mejores fórmulas en cada territorio. Fórmulas que sumen y que ofrezcan las mejores soluciones para abordar este reto que tenemos por delante. Representar a una amplia mayoría de ciudadanos de centro-derecha. ¿Y qué pasa con Galicia? Bueno, pues que según publicó hoy el diario El Mundo, Alberto Núñez Eijo estaría dispuesto a incorporar en sus listas del Partido Popular a candidatos procedentes de ciudadanos en calidad de independientes. Dice que esa sería la aportación que él podría hacer para facilitar un acuerdo entre Inés Arrimadas y Pablo Casado. Aunque eso sí, en todo momento ha descartado la posibilidad de formar una coalición con los naranjas. Y así están las cosas. Borja, parece razonable que concurran juntos. ¿Es un escollo Galicia que acabará pasando? Hombre, lo primero es que hay que empezar a analizar que el bipartidismo no era tan malo porque al final volvemos a lo mismo, al aglutinar partidos. Ten en cuenta que una de las mejores estrategias que no fue producto suyo pero sí que es cierto que le ayudó y mucho en el día posterior a las elecciones de Pedro Sánchez y yo lo he defendido aquí en muchos sitios es que dividió España en dos bloques izquierda y derecha. En la derecha metió a Ciudadanos PP y Vox y en la izquierda metió a todo lo demás y todo lo demás incluyo a los proyectarras, a los independentistas burgueses de Juntos por Cataluña, al PNV que son más xenófobos y es el conservador a ultranza del País Vasco y lo metió todo con la izquierda de Podemos, la comunista, en fin, toda esa caterva, esa mezcolanza que luego le permitió justificar su unificación y el voto a favor de que él fuera presidente. Por tanto, el hecho de que ahora haya un movimiento aglutinador del voto de la derecha me parece muy razonable. Me parece que Ciudadanos llega tarde, también es verdad, porque por mucho que desgraciadamente queramos aglutinar ahora en el País Vasco y por mucho que queramos aglutinar, parece ser, según las encuestas en Cataluña, no va a ser suficiente. Ojalá el señor Rivera hubiera tenido la misma actitud cuando pretendía sobrepasar y ocupar el puesto del centro derecha como decía él en España desplazando al Partido Popular ojalá el señor Rivera cuando sí tenían un protagonismo importante en España hubiera pensado eso porque Pablo Casado se lo ofreció en su momento. Creo que en cualquier caso en una España tan polarizada en el que además el señor presidente del gobierno se ha encargado de introducir en la saca de la izquierda a partidos que tradicionalmente no lo eran y que en muchos casos formaban, eran bisagra de gobiernos, pues ahora más que nunca es imprescindible que la derecha camine junta. Insisto, se puede tomar como una estrategia electoral por parte de Inés Arrimadas como un respiro o tratar de su último aliento como partido político pero a mí no me parece algo descabellado y creo que ojalá se hubiera hecho antes y ahora podría ser una buena solución. Alfredo, ¿cómo lo ves? Yo creo que todo lo que sea aglutinar, todo lo que sea sumar es bueno. No voy a entrar si tienen que ceder unas comunidades e ir en otras. Como dice Borja yo creo que es tarde pero nunca es tarde si la ISA es buena decimos en Castilla y por ahí irán los tiros. Conforme están las cosas desde luego para desbancar a este gobierno del poder hay que sumar y hay que llegar a unos mínimos para poder acceder a pelear por lo menos por el primer puesto como supone que es lo que quieren y en ese impas es la reunión de hoy. evidentemente en Galicia pues Núñez fijó tiene muy claro que aunque le dan las últimas encuestas tres, dos, tres, cuatro escaños menos que estaría por debajo de la mayoría absoluta él sabe que lleva tres legislaturas que lleva con mayoría absoluta y que él sabe que tiene allí. Ayer bajó un poco el tono de que él y nadie más se podían meter a gente bueno yo creo que digo que sigo diciendo que ojalá se sume para llegar donde tengan que llegar pero que no sé si favorecerán a unos beneficiarán a otros perjudicarán a unos o a quién yo creo en esta guerra el que sale ganando es Vox porque al final él tiene claras sus convicciones tiene claras su ideología tiene claras sus pensamientos y que al final la gente tenemos que tener en cuenta que la gente quiere las cosas claras y que estamos o está muy harta de las medias tintas y que en este caso como ha dicho Borja quién es derecha quién es izquierda quién es centro o quién es moderado conservador y yo creo que la gente quiere el mensaje claro conforme estamos viendo que está el gobierno central diciendo eso y al rato arre diciendo blanco y al rato negro diciendo azul y al rato verde lo que quieren es el mensaje claro y conciso y en ese caso es lo que hay no sé si sería bueno o no que también sumas al carro pero desde luego digo que aquí todo lo que es asumar pienso que es bueno para los ciudadanos desde luego para sacar adelante sus comunidades Andrés estoy de acuerdo con Alfredo en una cosa eso me preocupa que estés tan de acuerdo con Alfredo a mí no me preocupa estar de acuerdo estamos en un momento de fe en una fe católica una fe católica pues yo puedo tener fe en el Real Madrid puedo tener fe en otro partido no es el caso pero no voy a eso tú puedes tener las cosas muy claras y decirlas claras pero cuando te sientas con arrimadas y casado el demonio está en los detalles como dicen los ingleses me pones de tres me pones al cuatro de Ciudadanos o me pones al cinco y ahí me refiero a la elaboración de las listas va a haber un gobierno conjunto con consejería no va a haber y el peligro que tiene esta posible coalición que ni siquiera es coalición es que no se pongan de acuerdo y ocurra como en 2005 que a Feijó o a Fraga si a Fraga estaba cesante lo desbancó una coalición pues en cierto modo inesperada y ahí hay un peligro y luego quería añadir una cosa las élites se tienen que renovar hablábamos de que el sistema bipartidista tenía sus ventajas porque generaba una previsibilidad y eso se refleja también en las inversiones económicas y demás pero fíjate que los dos partidos renovadores de la democracia española hasta la llegada de Vox veremos si Vox lo hace también o no pero le llegará el punto y tendrá que tomar la decisión en 2015 el Podemos llega a su techo de votos y tiene dos caminos exigir al Partido Socialista hacer una serie de reformas hacer un gobierno con Ciudadanos y apoyar desde fuera pero Pablo Iglesias de pronto vuelve a la escena final del señor de los anillos y dice el anillo es mío sorpaso pero es que en 2019 pasa lo mismo con Albert Rivera a ver si es que el poder se manifiesta de la misma forma yo creo que Podemos va a acabar también dentro del Partido Socialista es que al final vamos a ir otra vez a un sistema de bloques pero porque cuando han querido cambiar no han querido hacerlo ni Rivera que dijo yo puedo superar a Casado ni Iglesias que quiso si las cosas han cambiado pero ojo a eso y ojo al futuro yo estoy convencido que vamos a acabar en un sistema de bloques absoluto y además es que es por lo que ha abogado Pedro Sánchez y lo ha abogado de manera inteligente y mira lo que estoy diciendo que probablemente me condenaré en el infierno pero es que lo ha hecho de manera inteligente yo creo vamos a ver hay una cosa impepinable y que el votante y el político en general de centro derecha tiene que asimilar que es que o se va a la unidad o no se gobernará es decir la unidad puede ser unidad de muchas maneras evidentemente yo creo que la postura por ejemplo el señor Núñez Feijó en Galicia en estos momentos es una postura de sentido común es decir a mí no me van a quitar mi nombre para sumarme a otra cosa sobre todo porque la marca Feijó es muy potente eso es que no es lo mismo que en Cataluña que no hay marca ni de Ciudadanos ni del PP yo tengo una mayoría absoluta es decir mi marca funciona no me van a quitar para una cosa una aventura que no sé cómo va a salir entonces yo creo que la postura de bueno del señor Feijó de decir bueno yo puedo adentrar en las listas a personas de Ciudadanos puede ser una postura bastante sensata pero digo eso es decir el centro derecha tiene que saber que si no se junta no gobernará y cuando hablo de centro derecha sé lo que digo es decir me quedo en el centro derecha es decir cuando ha gobernado en este país o sea la historia no es ningún secreto para quien la quiera juzgar con un mínimo de objetividad cuando ha gobernado el centro derecha en este país cuando ha sido visto además de cuando hemos tenido crisis importantes y parece que cuando hemos tenido crisis la gente ha confiado más en el centro derecha que en la izquierda es decir cuando ha sido visto por parte de una ciudadanía mayoritaria como un partido en la moderación en la centralidad apostando por las libertades en todos los conceptos y en una posición constitucional eso tiene que ser el centro derecha en su unidad en su unidad y mientras que estemos de si no me si no hay un Galicia suma no apuesto por unirme en todo el país mientras estemos en esas el centro derecha tiene que saber que con dos marcas diferenciadas no gobernará nunca pero Álvaro hay que reconocer lo difícil y lo complicado que es una negociación para confeccionar una lista yo no he estado metido pero lo he visto de cerca y te aseguro una cosa la ideología en la confección de una lista no está presente lo que está presente son otras muchas variables personales psicológicas de poder de gente que tú quieres que esté y de estrategia el poder es muy importante y la teoría de juegos ahí pero precisamente por eso porque el poder es importante si uno quiere llegar al poder tiene que saber las posibilidades que tiene y cómo va a poder llegar con mayor facilidad o menor facilidad y dispersados y cada uno por su lado creo que es muy complicado yo estoy completamente de acuerdo con Álvaro pero volvemos también a las posiciones de máximos que emplea Ciudadanos es decir a ver aquí hay una propuesta por parte de Inés Arrimadas que en su momento fue de Pablo Casado y que yo creo que hay que caminar en ella pero no hay que hacer propuestas de máximos porque es decir o los tres o no vale es que claro es que y además trata de justificarlo es que en Galicia primero no hay el mismo riesgo de exclusión del constitucionalismo que existe en Cataluña o en el País Vasco es incomparable en estos momentos es inmiscible no es lo mismo segundo en Galicia hay una marca muy potente y Ciudadanos no representa absolutamente nada pero nada es que no tiene ninguna representación en el gobierno de la comunidad y por otro lado tanto en el País Vasco como en Cataluña no hay ese posicionamiento esa marca fuerza que hay en Galicia bueno pues mire usted señora Arrimadas vamos a entender esa postura vaya usted tratando de caminar juntos no ponga situaciones de máximos y con muros y no revierta ni de la vuelta al argumento diciendo que es el Partido Popular el que no quiere el Partido Popular se está sentando a hablar cosa que no hizo el señor Rivera en su momento ni tan siquiera se quiso sentar a hablar del tema y otro consejo y ahí estoy completamente de acuerdo con Álvaro y los hechos son los hechos y España es España lo miremos por donde lo miremos o se une todo el centro derecha vamos a decir a mí no me gusta denominar centro porque como yo soy de hablar de ideologías pero se une todo lo que Pedro Sánchez denominó el bloque derechas o no tenemos nada que hacer y para que se una todo el bloque derechas muchos de los dirigentes de Ciudadanos tienen que empezar y yo no soy militante de Vox pero tiene que empezar a tratar con respeto a Vox que es un partido político que representa a mucha gente y por tanto hay que respetarlo yo creo que el Partido Popular lo supo hacer muy bien trató y consiguió mediar entre Ciudadanos y Vox y ahora lo que hay que conseguir es que algunos dirigentes no digo que sean las señoras Arrimadas pero algunos dirigentes de Ciudadanos empiecen a respetar lo que representa Vox pero que se por ahí el PP que el PP en la comisión del Congreso en la mesa del Congreso y en las comisiones de investigación bueno pero eso eso son como decía es que es todo que te queda muy bien tu mensaje muy bien que es verdad que llevas toda la razón del mundo pero que el PP lo haga igual pero eso son negociaciones pero es que las negociaciones con el PSOE estamos con el PSOE estamos en contra del PSOE porque las negociaciones del PSOE pero a ver la mesa del Congreso la mesa del Congreso que casualmente hoy le ha dado un varapalo importante con la sentencia del Supremo con la de al descartar del Congreso hago qué diario si habéis visto la sentencia porque ha dicho que aquel periodista que sacó las imágenes del despacho del señor de la coleta pues que al final vicepresidente del gobierno no sé qué número vicepresidente es segundo me parece ¿cuándo? bueno da igual nunca nos quedamos los segundos acordamos siempre los primeros pero bueno segundo a lo que voy que me despistáis para sacar las imágenes a preguntar el número era un poco ya estamos a la idea de que da atención entonces a lo que te voy si la mesa del Congreso al final la dirige la izquierda la izquierda mayormente pocas cosas van a salir adelante porque van a sacar adelante todo lo que ellos quieren ellos y no esperamos de vista Arrimadas está a cargo de la gestora de Ciudadanos tiene el refrendo total de Ciudadanos para negociar bueno eso lo sabremos o para acordar es que vamos a ver ahora pensar que hoy sale y dice vale venga así como habéis dicho el 2 el 3 el 5 y el 9 por ejemplo hombre de momento no está habiendo contestación interna al menos pública respecto a y ya empezó la negociación hay una cosa que yo creo que es importante destacar yo creo que el futuro de lo que vaya a ser el centro derecha y por donde se vaya a mover el centro derecha va a tener mucho que ver con lo que pasa en Galicia es decir si Núñez Feijóo saca una nueva mayoría absoluta puede esgrimir y puede decir ¿veis como haciendo frente a los presuntos aliados también se pueden conseguir mayorías absolutas y no pactando todo con ellos? a ver estoy ojo con eso estoy de acuerdo también que el resultado de las elecciones por eso Núñez Feijóo se mantiene firme y a mí me parece correcto pero también es verdad que la última salida bueno veremos también porque Ciudadanos decía antes Alfredo ahora es una gestora pero dentro de un mes incluso habrá una junta directiva que veremos cómo se conforma porque porque ahí no se ahí se eligen se eligen a las personas y veremos cómo se conforma pero pero sí que es verdad que Ciudadanos tiene pocos tiros políticos ya que dar si no establece este tipo de estrategias y sinergias pocos o muy pocos entonces creo que el movimiento de Inés Arrimadas es correcto pero creo que también debería ser más laxa a la hora de entender que el Partido Popular no puede ceder todo porque mira voy a decir otra cosa de Milton Friedman un acuerdo es aquella aquella cosa en la que ambos se sienten satisfechos ambas partes bueno pues usted no imponga unos criterios de máximos vamos a ver que ambos Partido Popular de Ciudadanos se sientan satisfechos y recuerde lo que le digo o tratamos con respeto a toda la derecha y tratamos de ir juntos o nos podemos tirar con este gobierno socialcomunista unos cuantos años bueno te digo sigo diciendo eso que tú quedas muy bien me parece que es un tío políticamente correcto o incorrecto dentro de la conservación no porque lo pienso no por eso digo yo que me enorgullezco de estar en un grupo contigo de WhatsApp con lo cual bueno un saludo para nuestro grupo también por otro lado ya es un mucho pero te digo por eso pero que lo que tú dices luego después con hechos se ve que no es así o sea cuando tenía Evox la anterior legislatura tenía 12 o 14 les arrinconó el PP en lo alto allí el gallinero tal y cual con 54 ahora o 52 les ha vuelto a arrinconar porque ha preferido meter a 10 a los 10 que es que huele muy mal que seamos muy transparentes todos muy sociales y como dices estamos en el mismo bloque en el mismo grupo estamos bien pero no vamos a apartar a los posibles amigos porque al final te van a dar lo que no buscas o lo que buscas bueno permítanme decir que a mí no me parece que estén todos en el mismo sitio yo reitero que la derecha ha gobernado este país cuando lo ha gobernado y bajo los parámetros en los que ha gobernado pero hay una cosa muy interesante que dice Álvaro que es que en Galicia se juega una batalla y bueno ha sido Juan Ramos Rayo el que lo ha dicho lo dice muchas veces en redes y otro liberal te vas a volver liberal sí, sí otro sí voy a acabar voy a acabar en el grupo de WhatsApp él decía bueno la ventaja del Estado de las autonomías es que cuando tienes un soberano nacional pongamos socialcomunista pues tú puedes batallar el impuesto sucesiones y donaciones por eso es tan importante lo digo desde la objetividad de la que lo estoy diciendo ese tipo de acuerdo y ese acuerdo yo creo que no va a ser a los Freeman ahí no pueden salir las dos partes hombre saldrán sonriendo en la foto pero yo creo que Fijo en la confección en la confección en la confección de las listas lo que has hablado tú antes de los demonios completamente de acuerdo yo no sé si tú estás que estás en este tema más informado que yo puede haber un cambio de cromos factible con Cataluña yo te abro más espacio del que proporcionalmente mereces si vemos qué hacemos allí pues no lo sé la verdad es una negociación que acaba de comenzar pero sí que creo que o se mira con generosidad y se van alcanzando pequeños hitos o como vayamos a una política de máximos nos quedamos como habíamos empezado divididos y sin conseguir absolutamente nada y lo peor es que además el votante en España tiene el recuerdo de las últimas elecciones no tiene más va teniendo ese pequeño recuerdo y como vaya disminuyendo el bloque constitucionalista como parece en las elecciones catalanas sin una presencia que ojo vuelvo a decirlo que tampoco les gusta es que también fue muy culpable ciudadanos de que hayamos perdido presencia en Cataluña el bloque constitucionalista porque cuando tuvo oportunidad no hizo nada y nada no significa que no gobernara porque no podía técnicamente sino que hubiera dado guerra oposición férrea fuerte Inés Arrimadas vale para hacerlo y no lo hicieron ni además la trasladaron a Madrid bueno pues dicho lo cual como vayamos perdiendo presencia y nos vayamos haciendo los constitucionalistas pequeños en Cataluña al final nos convertimos en algo residual entonces vamos a hacer políticas de hitos ir consiguiendo cosas si no conseguimos la unificación en Galicia tengamos presente que hay una fuerza importante con una buena marca que es el señor Feijó y que pueda aglutinar perfectamente ese bloque y vamos a ir trazando líneas de acción conjunta en el País Vasco y en Cataluña bueno no hay que decir nada pero vamos que yo creo que sí pero fíjate lo justo Feijó dice que tal es que Ciudadanos en Galicia es residual es decir es que su imagen es que no tiene prácticamente nada ¿sabes? te quiero decir o sea claro pero bueno es que es muy probable que el voto de Ciudadanos de las elecciones pasadas en Galicia vaya directamente a Feijó sin necesidad de ir en un bloque claro pero por eso digo o sea que me parece bien la postura de poder pero es que yo puedo negociar contigo en igualdad de condiciones aproximarme pero si tú tienes 50 yo tengo uno pues tienes que ceder y tienes que sentirte satisfecho y ahí entra Milton Frío mira lo que decía Andrés es muy importante también porque es que hay que ceder tú lo acabas de decir igualmente en las negociaciones hay que ceder mucho para llegar a un acuerdo y el problema es que no puedes tener superioridad o igualdad ante lo que hay ¿sabes? entonces la negociación está para eso para negociar y hablar le digo pero que hay que dejar de lado que esta mujer está frente de una gestora que puede refrenar o no lo que dice y que en un mes lo que estamos ahora en un mes puede no ser eso es lo peor dentro de un mes porque la gestora evidentemente si no han salido ahora voces contestatarias es porque han dado la connivencia o el visto bueno al menos aunque esté más o menos de acuerdo pero dentro de un mes pueden cambiar la política de acción y decir que lejos de gobernar en consonancia con una marca con el Partido Popular se vuelven a sentir socialdemócratas porque ya se sintieron en el año 2007 cuando Albert Rivera se definió socialdemócrata y por tanto pueden dar otro viraje eso bueno es de suponer que si la asamblea esta que tienen previsto para marzo ratifica a Inés Arrimadas como máximo líder de Ciudadanos lo que ella haya negociado previamente no plantearía ningún problema el problema sea como efectivamente surjan corrientes de contestación interna en esa formación y ella ya no sea una líder única y absoluta y no todo depende de ella bueno hay muchas corrientes de contestación interna dentro de Ciudadanos hay algunas no con espíritu de liderazgo pero sí que pueden que están cuestionando que se mantenga la estructura que dejó Albert Rivera en su momento todavía y que se haya tardado tanto con esta gestora pero de momento no están poniendo en cuestión el liderazgo de Inés Arrimadas por lo cual es de suponer que lo que negocie bienvenido será pero mucho capitán y poco marinero los marineros tienen que estar contigo si no nosotros decimos mucho indio pero poco es igual y en periodos hay de vacas flacas como es el caso de Ciudadanos con la pérdida electoral que ha sufrido pues se fagocitan más fácilmente unos a otros pero objetivamente viendo que es lo que están disputando parecería razonable que País Vasco lo compartieran con un liderazgo del Partido Popular que Cataluña lo compartieran con un liderazgo de Ciudadanos clarísimo y evidente y que a lo mejor Galicia quedase al margen de la negociación puesto que está claramente por el PP ojo pero lo que tú dices que Galicia o sea que País Vasco y Cataluña ahora mismo son las nebulosas que nadie se ha aprendido y los tiros tú fíjate ayer la comparecencia de esta mañana del presidente de Íñigo Urcullo casi pidiendo disculpas cuando llevamos dos no sé cuántos días con dos personas enterradas esperemos en el vertedero famoso ese que se ha derrumbado en el vertedero tal y cual pidiendo disculpas y hay dos varios pueblos ciudades en los cuales reivindican información ayuda y tal y cual y están completamente desinformados ¿cómo habrá sido la cosa para que este hombre salga a decir uno días antes de unas elecciones salga a pedir disculpas entre comillas cuando primero no han hecho ni han que hacer segundo la UME que es una fuerza española militar española que ayuda en todas las desgracias españolas se ofreció y la denegaron no quise una ayuda veremos a ver qué dice tercero lo que han demostrado es que en el gobierno vasco el que va a hacer analítica es del PNV el que va a hacer el análisis de aire es del PNV el que va a hacer análisis es decir al final van a hacer ellos mismos lo que quieran y al final seguimos en lo mismo los ciudadanos siguen desinformados siguen en tal esto lo han hecho hoy porque tienen miedo de lo que pueda salir yo creo que nadie somos conscientes de lo que puede salir que ellos mismos para salir hoy el Urcullu no tendrán muy claro y que ojo ya digo que yo pienso que el país vasco y Cataluña ahora mismo según está el patio de revuelto parece que hay descontento en el país vasco con respecto a la gestión del PNV con respecto a un tema no político sino social claro pero dos personas fallecidas es que tú fíjate Javier hasta qué punto es que hay dos personas fallecidas y en los cuales en los medios apenas se acuerdan de esos dos por los hombres perdón fallecidas voy a decir desaparecidas en estos momentos están enterradas hoy han apagado el fuego y han aburrido con fuego ahora primero pararon por la llaveamiento ahora hay varias sustancias tóxicas Dios mío pero bueno dioxinas y furenos como decía el alcalde de Ibar es furanos furanos bueno nos queda solamente unos minutos pero quizá aunque solamente sea una pincelada recordar el campo que como saben ustedes está en pie de guerra hoy los agricultores y ganaderos han pretendido parar Extremadura para denunciar los bajos precios que cobran los productores y también la crisis en el sector que se ha venido a agravar con la subida del salario mínimo interprofesional hay que reconocer que la policía se ha empleado a fondo y se han producido algunas cargas porque según publica hoy OK Diario el gobierno ha ordenado contundencia contra estas manifestaciones al considerar que pueden perjudicar a los intereses electorales del PSOE según un texto que publican la subdelegación del gobierno en Cáceres ha destinado cinco folios a poner restricciones al plan de protestas en el campo bueno unas protestas que como decimos hoy han causado serios problemas en Extremadura también en Andalucía y que aparece que continuarán no sé si queréis hacer algún rápido comentario a este asunto las fuerzas policiales en este caso de la Guardia Civil han debido emplearse con contundencia al parecer por orden expresa de la subdelegación del gobierno en Cáceres fíjate a mí tú también estás en el grupo que estamos en Cicomborra ahí sabes que hay mucho agricultor que hay mucho hombre del campo y tal y lo decían eso o sea decían que es vergonzoso que han visto a tanta Guardia Civil también pertrechada con tantos medios y les parece muy bien pero que en su campo les han visto una vez en los últimos meses que es vergonzoso que no tengan que con lo cual además vale para decir una vez más que el modelo policial es obsoleto en España y que habría que dar una vuelta de tuerca para entenderlo pero bueno a lo que voy no puede ser que con esta gente se emplee lo que se emplee cuando vemos que la diagonal en Cataluña sistemáticamente la están bloqueando día tras día no puede ser cuando vimos la celebración del 1 de octubre como no se utilizó no se dejó cargar no se dejó utilizar más delante de los estudios no puede ser que para esta pobre gente sin utilizar la violencia sí que cortan la carretera durante un tiempo pero que evidentemente yo creo que tienen sus derechos porque evidentemente lo que están diciendo es que tienen que llegar mínimamente a lo que invierten en esos productos para poder sobrevivir que es que de sentido común que yo no sé quién tendrá que poner el punto sobre la I pero evidentemente esta gente que sigo diciendo que es uno de los peores empleos que hay en España el agricultor porque no depende solo de él sino depende de muchos medios variables que tengan que para poder sobrevivir o que prefieren tirar las naranjas al suelo para no recogerlas porque le sale más cara o que tengan hoy en la lonja el aceite estaba a 2,7 y Marroco lo vende a 1,7 es decir mira yo no sé quién tiene que poner orden pero desde luego este es un medio que lleva mucho tiempo desfenestrado un medio del que nadie se ha ocupado del cual sobrevivimos y subsistimos todos porque gracias a ellos tenemos mucho alimento en nuestras casas y que ya sea Pepito Pérez de los Palotes o Juanito Bananas tiene que preocuparse la gente del campo porque se lo merecen y porque desde luego no puede ser que está por el gente como habéis dicho los autónomos que son los que mantienen España estén desfenestrados yo creo que efectivamente este es un tema complicado porque es un sector que lo está pasando muy mal y que entre otras cosas lo está pasando peor por medidas recientes del actual gobierno que en teoría iba a beneficiar pero que parece que no ha beneficiado tanto un presidente de una comunidad autónoma se lo cuenta en 10 días eso es que no ha beneficiado pero entre otras cosas es un tema complicado porque a lo que no podemos ir y es lo que me temo que están pidiendo algunos a lo que no podemos ir es a cerrar fronteras a la autarquía al proteccionismo estamos criticando los aranceles de Donald Trump y no vamos a poner nosotros los aranceles lo que tiene que hacer el gobierno en estos momentos es aprovechar esta coyuntura para tratar de mejorar la competitividad del campo español y para eso hay que preocuparse de los agricultores estudiar sus problemas ver si en una hectárea en lugar de 500 kilos pueden recoger mil mejorando los sistemas de siembra los de recolección es decir en definitiva optimizando y mejorando el rendimiento de las instalaciones yo por añadir algunas cosas a la polémica sobre el salario mínimo también ha habido ganaderos que han perdido mucho ganado por una sobre reacción de las autoridades europeas sacrificio de reses sacrificio de ganado falso lo que se ha llamado el caso de los falsos positivos con el objeto de luchar contra posibles epidemias que luego no se demostraban ser un riesgo pues han perdido grandes cantidades y además bueno la situación de los agricultores es muy diversa no es lo mismo un gran propietario que un pequeño propietario el acceso a los fondos de la PAC no es el mismo y luego me atrevería a decir algo más España tiene que pelear su posición en la zona euro en este aspecto muchos teóricos críticos con la zona de la euro dijeron que esta zona se decide entre Francia y Alemania porque ahí hay un intercambio y Alemania quiere estabilidad monetaria y Francia está muy interesada en sus agricultores ¿por qué no podemos nosotros ser Francia? efectivamente bueno pues con esta reflexión nos vamos a ir decidiendo se terminó el rato de nuestra tertulia así que le agradecemos a Alfredo Perdillero que nos haya acompañado muchas gracias Álvaro Rodales muchas gracias por estar con nosotros también Borja Gutiérrez un placer como siempre y muchas gracias Andrés Villena por habernos acompañado muchas gracias a vosotros nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película de esta noche de Brave la primera película de Johnny Depp en la que comparte cartel con Marlon Brando y que nos narra las peripecias de Rafael un indio norteamericano que trata de encontrar cualquier trabajo para tratar de sacar adelante a su familia de la miseria más absoluta un buen día en un almacén de Sartalado encontrará a un peculiar personaje que le hará una oferta que no podrá rechazar le ofrece el dinero suficiente como para poder garantizar el futuro de su familia a cambio de dejarse matar sí señor y de que puedan filmar su propio asesinato desde el momento en que coja el dinero será un constante huir de la muerte y un demostrar a sus seres queridos lo mucho que les quiere a su familia y a sus amigos disfruten de la película y nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!